Tras vender café para sobrevivir, este atleta busca llegar a la nueva temporada de Hexatlón México. Hexatlón México puede ser la plataforma que este atleta olímpico necesita luego de tener que vender café para ir a París 2024. Ser atleta en México representa un gran reto, no es un secreto que los deportistas mexicanos tienen que enfrentarse a muchos obstáculos para poder llegar a las mejores competencias y muchas veces tienen que recurrir a diferentes métodos para poder viajar a las justas deportivas y ese es el caso de uno de los nuevos participantes de la nueva temporada de Hexatlón México, quien tuvo que vender café y ahora está buscando un lugar dentro del reality más exitoso de TV Azteca. A lo largo de la historia de Hexatlón México hemos visto grandes atletas olímpicos pasar por los circuitos de República Dominicana y muchos de ellos conocen las dificultades que hay en el deporte mexicano para poder competir en categorías de alto rendimiento y esa nueva temporada ha reclutado a un atleta olímpico que tuvo que vender café para poder seguir con su sueño de llegar a París 2024. A pesar de que hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la lista de atletas para la nueva temporada de Hexatlón México, durante el draft pudimos conocer a los aspirantes que buscan un lugar en alguno de los equipos del reality. Entre ellos se encuentra Kevin Berlín, un clavadista de alto rendimiento quien participó en la plataforma de 10 metros durante los Juegos Olímpicos de París 2024, pero algo que llamó la atención del público es que por falta de apoyo de la CONADE tuvo que vender café para recaudar los fondos necesarios y competir en la justa olímpica. Así, Kevin Berlín se suma a la lista de atletas olímpicos que llegan a las playas de República Dominicana para tratar de buscar un lugar en la nueva temporada de Hexatlón México, misma en la que se encuentran grandes leyendas del reality Ticomano Lago, Antonieta Gagiola, Eliud Pulido, Daniel Corral o Rommel Pacheco quien ahora es el nuevo titular de la CONADE. Desde hace muchos años la competencia de clavos ha sido una de las mayores y más fuertes para la selección olímpica nacional y para París 2024, Kevin Berlín fue uno de los seleccionados para ser parte del representativo. Se trata de sus primeros Juegos Olímpicos y participó en la categoría de plataforma de 10 metros, sincronizado, luego de una excelente actuación que se quedó a poco menos de 3 puntos de llevarse la plata ubicándose en el cuarto lugar de la categoría. Por ahora parece que Kevin Berlín ha dejado en pausa su entrenamiento para buscar un lugar en la nueva temporada de Hexatlón México. Sin embargo el atleta apenas cuenta con 23 años por lo que no se descarta verlo en los siguientes Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 en los que tal vez no tenga que vender café para poder seguir con sus sueños. Seguramente Hexatlón le ayudará bastante a tener un impulso como un trampolín y esperemos que no le afecte como le ha afectado a otros participantes que pues bueno, dejan la competencia, incluso la CONADE les metió un castigo si participaban en Hexatlón, ya que pues bueno, les quitaban sus becas después de que iban a participar en ese programa y luego hasta salían lesionados. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerda que si quieres estar pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.